Como te quiero tanto, la luz que hay en tus ojos Yo ya la he visto antes, se hizo dentro de mí Gachito de mi alma Yo voy a protegerte, mis días ahora son Para cuidar de ti Manita pequeña, mi reflejo en tu cara Esa risa que tienes que me hace latir Yo ya te vi la vida, pero lo que no sabes Que cuando naciste me la viste tú a mí ¿Qué me da la vida contigo, cariño, hasta el fin de mis días? Yo voy a cuidarte, cambiarte mi suerte No hay nada en el mundo que se te compare Te quiero a rabia, porque me da la vida Yo ya te soñaba y cuando tú llegaste Supe que serías lo más importante Todo lo que quiero, lo quiero contigo Gracias por llegar, por haberme leído Por haberme leído Por haberme leído Eres mi versión mejorada Lo que tanto esperaba Verte crecer es lo que me hace más feliz Pero a veces quisiera Que separara el tiempo Porque eres tan pequeño Que me encantas así Voy a cuidar tus sueños Pa' que nada te pase Voy a darte por siempre Lo mejor que hay en mí Lucharé cada día Pa' que nada te falte Siempre estará mamá Para mirar por ti ¿Qué me da la vida contigo, cariño, hasta el fin de mis días? Yo voy a cuidarte Cambiarte mi suerte No hay nada en el mundo que se te compare Te quiero a rabia, porque me da la vida Yo ya te soñaba y cuando tú llegaste Supe que serías lo más importante Todo lo que quiero, lo quiero contigo Gracias por llegar, por haberme leído Yo, oh, 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 oh Gracias por ver el video.